Estamos en las predicciones con Claudia Contreras para el 2014, emocionados, ¿cómo nos va a ir? Me quedó libra, tú que siempre dizque libras las batallas, pero a veces te me enredas. Vamos, tú dirás, ¿qué es esto? Son los cuencos de la emoción, de romper el silencio, de pedir al espíritu y quitarnos esas malas vibras, como de, ya sabes, la pereza, la pobreza, la enfermedad, la discordia y la envidia. Y para ti, pediremos mucha paz, amor, y dinero y felicidad, ¿no, mi libra? Bueno, pues nos vamos con el oráculo del universo para ver qué te depara. Bueno, pues estás muy enamorado. ¡Órale, cachondón, chingüemüechón! Yo sabía que esas libras de más era porque era de todo. Te la pego y estás muy enamorado porque dicen que cómo te enamoran, pues te dan de comer. Cuidado con lo que comas, cuidado con lo que tú sientas que no te está latiendo. Esas son tus protecciones. En este año vas a tener que pedir mucho a tus ángeles de luz. Vas a estar muy conquistador. Vienen nuevos proyectos, nuevas esperanzas. Estás con mucha, mucha energía positiva empezando nuevas metas y nuevas decisiones. Pero dentro de tu familia hay alguien que te necesita y necesitas apoyarlo, mi libra. Así es que toda la energía y todo el amor para ti en este 2014. Canal Puebla.com